La Negra Noche Defendió su manto, surgió la niebla, murió la luz. Y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella brotaste tú. Ven iluminar la vida senda, por donde paga loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón. Como en las noches, nace el rosín, y en los jardines de la flor. En mi alma, niña dorada, nació mi amor. Ya veo que a su mala, la ventana, un rostro odiante. Encantador, siento la dicha. Dentro de mi alma, no hay tinieblas, ya no hay tinieblas. No hay tinieblas, no hay tinieblas. Ya veo que a su mala ventana, su rostro odiante. Encantador, siento la dicha. Dentro de mi alma, no hay tinieblas. No hay tinieblas, ya no hay tinieblas. Con tu mirada. Dentro de mi alma, no hay tinieblas. Dentro de mi alma, no hay tinieblas. Tortura petite Hinterpare sí. Centro de claudal.